Servicio de Salud informa, el periodo epidémico de la sarbovirosis continúa, esto nos obliga a continuar manteniendo las acciones de prevención y de control contra el dengue, si bien es verdad que la lluvia continúa de manera intensa en varios puntos del estado de Morelos, es importante que las familias recuerden que hay que intensificar de manera proactiva prácticamente una vez por semana, estar revisando nuestros patios, las azoteas y el interior de la vivienda para identificar aquellos criaderos que estén desarrollando gran cantidad de mosquitos, es importante que eliminemos muebles de baño en desuso, llantas, objetos que puedan acumular agua de la lluvia, voltear y lavar floreros, macetas, lavar cisternas, tinacos, tanques, todas estas actividades nos van a permitir disminuir la cantidad de criaderos y por lógica, la cantidad de mosquitos en el ambiente, es importante que la familia no pierda de vista las medidas de prevención y de protección como son el uso de repelente, pabellones, mosquiteros, evitar exponerse a la picadura de mosquitos y usar ropa que proteja gran parte de la superficie corporal, con esta y otras acciones estaremos previniendo y controlando el dengue, muchas gracias.